San Valentín llegó, te demostraré mi amor, con mi corazón te dedico esta canción Desde que yo te vi, mi amor es para ti, por ti Oscar, por ti yo soy feliz Hoy es un día de amor, de alegría y pasión, por eso corazón te dedico esta canción Es importante para mí, compartir y ser feliz, con Oscar Siempre junto a ti, porque Oscar, yo te quiero a ti Oscar Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón Porque Oscar, yo te quiero a ti Oscar Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón